De forma apresurada, los diputados locales nombraron y tomaron protesta esta madrugada a las 19 personas que gobernarán en Tlaquepaque hasta que exista una autoridad electa, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones en este municipio. En la conformación de este consejo existen al menos seis ex servidores públicos y ex regidores de Movimiento Ciudadano. Al menos tres de ellos estarían impedidos por ley a integrarse, pues estuvieron durante la administración municipal saliente y debieron dejar sus cargos por lo menos 90 días antes. Hay otros tres que estuvieron en la administración anterior a esa, cuando también gobernaba la alcaldesa María Elena Limón. Inicialmente se propuso a Betsa B. Almaguer Esparza, la ex alcaldesa interina, pero al estar impedida nombraron a Rafael García Íñiguez. Entre los relacionados con Movimiento Ciudadano y ex funcionarios del periodo pasado inmediato están Víctor García Magaña, quien fue coordinador de Desarrollo Económico, también Yolanda Reynoso Mercado, ex regidora de ese partido, así como Otoniel Vargas de Valdés, ex director de Transparencia. Los otros de la administración anterior son Paloma Livier Fuentes, afiliada de Movimiento Ciudadano, Rosa Pérez Leal, ex del mismo partido en la administración de 2015 a 2018, así como David Rubén Ocampo, ex oficial mayor durante ese mismo periodo. En la conformación también hay posiciones para exfuncionarios priistas del PAN y Morena. La sesión del Pleno concluyó poco antes de las 2 de la mañana, tiempo en el que Tlaquepaque estuvo sin gobierno. La Comisión de Gobernación se trasladó al concluir la sesión al Ayuntamiento de Tlaquepaque para tomarles protesta a estos 19 integrantes poco después de las 2 de la mañana. El dictamen también incluyó emitir la convocatoria para las elecciones extraordinarias en ese municipio, para lo cual los diputados tienen 60 días. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar